Trabajo para los inversionistas de la República Dominicana. Nosotros elaboramos un proyecto de estación de gasolina y planta velas. En sus sedes se ha dado una situación en el cabino del ayuntamiento de aquí, de San Francisco de Macorí, donde yo le entregué un millón de pesos a un regidor para la aprobación de un proyecto de expendio de combustible y el plan regulador me canceló su proyecto, aun los regidores no resolviéndome la situación de la resolución, la no objeción de uso de suelo y también el cuerpo de bomberos de esta ciudad, de San Francisco de Macorí. Realmente yo traté el servicio completo, como dice, y esta es la hora que me ha aparecido el dinero y me ha aparecido la aprobación del proyecto de gasolina. ¿Pero a quién le entregó ese millón de pesos? Yo le entregué ese millón de pesos al señor Miguelinho, que es el regidor de actuar del ayuntamiento de aquí, de San Francisco. ¿Qué le manifestó él para la entrega de ese dinero? Me manifestó que él era la persona que se encargaba de entregarme la resolución, con la no objeción de uso de suelo, para yo continuar con la demás permisología. Que él le entregó ese dinero a los demás regidores, a la presidenta del consejo de regidores y a los demás regidores. Yo no lo conozco, pero según la información son personas honorables, serias, y yo dudo que él le haya entregado ese dinero a esos regidores, porque hay de ellos que hasta enfermos están en la casa. Tengo esa información, porque aquí al Ministerio Público hay que hablarle con pruebas para sustentar la palabra que usted está diciendo. Aquí no es la palabra de él contra la mía. Son los hechos, yo cambié un millón de pesos en bancos, en un cheque. Tengo las pruebas, ha presentado las pruebas del Ministerio Público, y eso no se puede quedar así. Porque si se queda así, nosotros estamos colaborando con... Y los inversionistas confían en mí, creen en mí, porque nunca le ha quedado mal a ellos. Y en ese sentido, nosotros queremos y confiamos en las autoridades de San Francisco Macurí y en el Ministerio Público. Confiamos plenamente que este caso podrá llegar a las últimas consecuencias y que se aclare.